no 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 hasta luego oiga Fausto este dio mas con los hombres que nada mas tome aquí yo soy claro pa hablar oiga era un premio no? va a aceptarse gracias Fausto ayúdame por favor vamos a pedirle amablemente a ver los que quieran ganar billete 20 mil premio billete 20 mil premio a ver quien mas tengo dos premios aquí billete 20 mil premio a ver quien quiere ganar billete 20 bueno vamos a cambiar los billetes billete y el mil premio billete y el mil premio billete y el mil ya eso ya paso venga apúrese 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 a ver 20 dólares billete 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 no me calles billete 20 dólares la que denle premio ahí esta el premio mi amor bien muchas gracias al caballero a las dos damas por supuesto gracias a ustedes una familia bueno dos familias van a tener cena de pavo este 31 de diciembre gracias porque gracias a ustedes mi familia y la familia jose vamos a comer pavo este 31 que nos dice carol aqui en el vingo nos pagan como 5000 pero con este juego si lo sacamos hoy no fue amarillo no 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 esque que Yo le prometo Se lo prometo Que la primera virla que me pida Va a ser el honor de ella